Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón cuando quieras huir porque no puedes más porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra la boca porque no hay canción puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida a sus pies hay paz, gracia y bendición a sus pies tendrás luz y dirección la plenitud en él nunca se agotará puedes descansar en su presencia la plenitud en él nunca se agotará